Es totalmente irreal, pues distorsiona, digamos, la belleza al tener un concepto totalmente erróneo de, por ejemplo, una figura 90-60-90 o cosas que no nos representan tal vez a la mayoría de las mujeres o que nos hacen sentir inseguras. Sí, está muy estereotipado, pero me refiero a que tampoco, digamos, tachar eso de que si una mujer quiere sentirse linda y mostrarse, ya lo puede hacer, digamos, y no está mal tampoco. Se sexualiza como mucho a la mujer, se pone como un estereotipo como de atracción. No es la más adecuada, pero al menos ha ido cambiando a lo largo de los años por temas como el feminismo, que se ha visto más involucrado en la sociedad, pero igual la imagen de la mujer sigue siendo sexualizada. Esta es la percepción que tienen muchos de los ticos con respecto a la proyección de la imagen de la mujer en la publicidad. En el 2015, el Centro de Investigación de Estudios de la Mujer registró que de cada 20 comerciales publicitarios, 13 eran sexistas y reforzaban algún estereotipo. Lo que vemos es más que todo estereotipos, estereotipos sobre las mujeres, estereotipos en general como que son vanidosas, como que son compradoras compulsivas, como que son irracionales, este tipo de estereotipos. Y por otro lado, estereotipos como las mujeres dentro del hogar, las principales encargadas domésticas, las del cuidado de los hijos y las hijas, de atender al esposo. Y por otro lado, teníamos la cosificación sexual. Por esta razón y con el objetivo de sensibilizar a la población, el CIEMP creó un observatorio de la imagen de la mujer en la publicidad. Por medio de la página web, usted puede realizar denuncias a marcas y manifestar su descontento con alguna publicidad específica que haya visto. El observatorio es una herramienta importante, útil, deseada por las diferentes poblaciones que consultamos y por lo tanto ya se porja como tal, prácticamente en una herramienta digital. Usted puede realizar su denuncia llenando el formulario de la página web de forma anónima. En él, debe describir la publicidad, la marca, el tipo de anuncio, el horario y el canal en el que se observó. Estos datos son suministrados a organismos estatales como el PANI, el INAMU o a la Oficina de Control de Propaganda. También puede hacerlo llamando al 2511-1953.